200 Hemos llegado a camecuaro aquí en mexico michoacán Es un lago muy bonito ahorita vamos a entrar hay muchísima gente y ya tenía ya tenía bien harto que no venía vamos a meter al lago aquí el agua nace ahorita les voy a enseñar y está muy 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 fría ahora te las enseño allá al mero fondo está la entrada ya vamos a llegar puestos de comida pollos todo el día pasará medio día en la escuela aquí mero para acá sí y está bien hermoso el día hoy las nubes las nubes ya vamos acercándonos ya vamos llegando y este es el boleto que tenemos que dar allá enfrente para poder entrar los sombreros los sombreros para este solazo todo esto dulce jajaja todo esto carnitas gorditas para vender para vender para la tribu ya vamos a llegar ya vamos a llegar m competency hay otros boletos mis hermanos tres boletos los demás se nos dan gracias y de que todo esto el nacimiento y hasta el demonio todos estos artefactos los viejitos y las lanchas están ahí creo que nos vamos a subir a una a ratito les muestro la comida chalecos y un patito esta es la agua bellísima y así se llama el parque nacional de aquí camecuaro el lago bonito y ahorita nos vamos a bañar en agua fresca ya está que se viene a quebrar las manos si se puede unos 200 y lo que estamos agarrando hace rato eran toques es solo una batería que tienen y ya le ponen los cables y ya la controlan le ponen los voltios de los que aguantes y ya se te tuercen las manos así esto es chido y ya se te ha ido a la tierra y ya se pueden estar en la calle y ya se ha ido a la cámara 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 Boing, boing, boing Ay, ay, ay ¿Cuánto calor todo? Vamos a caer celular En serio esta hermoso por acá, miren Que belleza de naturaleza La agua tan hermosa Que clarita, miren ese Uff Hermoso, hermoso, hermoso Los árboles Que son una maravilla Parecen sacados de Un cuento de hadas Miren nomás Hermoso esta Ok, este Estuvo espectacular Este Allá en el lago Estuvo todo Muy bonito Pero Se me descargó El teléfono iba a grabar yo Cuando nos fuimos a la lancha Cuando me metí al agua Uff, que chulada de agua Pero se me descargó Pero se me descargó el celular Y ya no pude hasta que llegué a la casa A cargarlo y Ya hacer este video Pero estuvo muy, muy bonito Quisiera regresar yo Quisiera regresar yo otra vez Que no se olviden de darle like Y suscríbase si no están suscritos Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Aaaaah Y nos vemos en el siguiente video